El jueves 18 de septiembre, más de 300 atletas de distintas escuelas y facultades de la UADI participaron en la inauguración de la edición 45 de los Juegos Deportivos Universitarios en el Auditorio de la Preparatoria 1. Los estudiantes Alan León y Alfredo Zul de la Facultad de Veterinaria, Abigail Salas de la Facultad de Derecho y Karen Madrigal de Contadoría y Administración fueron los abanderados en la ceremonia y estuvieron acompañados por la escolta de la Preparatoria 1. El pesista Alan León fue el encargado de recitar el juramento del deportista y Gaspar Peniche, entrenador de Taekwondo, recitó el juramento de los árbitros. Deportistas de 18 facultades, las 3 preparatorias y la unidad multidisciplinaria de Tizimin verán acción buscando alcanzar el título de campeones en 21 disciplinas. Se disfrutarán un total de 140 medallas, 30 en los deportes de conjunto y 110 en disciplinas individuales. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que asista, apoye a su representativo y disfrute de esta edición de los Juegos Deportivos Universitarios de mayor tradición y antigüedad en nuestro estado. Durante los próximos 3 meses se les bordará pasión y orgullo por defender los colores de cada facultad o preparatoria. A todos los deportistas de nuestra universidad les deseamos el mejor de los éxitos y que la Garra Jaguar brille con luz propia. Ya empezaron los Juegos Deportivos, los invitamos a participar.